En Telegram, al igual que en otros muchos programas de mensajería, hay dos métodos distintos para obtener los nuevos mensajes que llegan a nuestro bot. Como veis en este artículo de la documentación oficial de la API de Telegram, que como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, nos dice que hay dos maneras. La primera sería con GetUpdates y la segunda con SetWebHook. Y nos dice que GetUpdates utiliza el mecanismo Pull, mientras que SetWebHook usa Push. Pues bien, el mecanismo que hemos estado usando en todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora es el Pull, es decir, GetUpdates. Y esto lo hacíamos con el bucle infinito InfinityPulling, el cual básicamente lo que hace es preguntarle constantemente a Telegram si hay nuevos mensajes. Y cuando digo constantemente me refiero a que le pregunta cada segundo. Es decir, sería algo tal que así. Sin embargo, con el sistema Push, es decir, a través de WebHook, nuestro bot no tiene que estar constantemente preguntando si hay nuevos mensajes, sino que es el servidor de Telegram el que cuando recibe nuevos mensajes el bot, avisa a este. Y sería algo tal que así. Como ya habréis deducido, el método Push, es decir, usando WebHook, es mucho más eficiente. Llegando incluso, como veréis en futuros vídeos, a ser la única opción viable. Y seguramente os estaréis preguntando, pero ¿y entonces por qué nos has enseñado a usar el método Pull en vez de el Push, siendo este último mucho más eficiente? Pues la respuesta es muy simple. El método Pull es muy fácil de implementar, como ya habréis visto. Es simplemente una línea de código. Mientras que configurar un WebHook, como veréis, es algo bastante más complejo. Pero hemos llegado a un nivel del curso que yo creo que estáis más que sobradamente preparados. Así que, ¡vamos allá! Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Freaky! ¡Aprendo sin aprendo! Volviendo al artículo que os mostré antes de la documentación oficial de la API de Telegram, nos indica que hay algunas ventajas de WebHook sobre GetUpdates. Y esto es básicamente por lo que os decía antes, y es que porque tan pronto como llegue un mensaje, Telegram se encargará de enviarlo al bot para que sea procesado. Y esto nos dice que, primero, obviamente, así evitamos tener que estar preguntando a Telegram constantemente si hay nuevos mensajes. Y segundo, pues que así evitamos tener que crear un código que se encargue de solicitar los mensajes nuevos constantemente. Aunque bueno, en nuestro caso esto es lo de menos, porque con la librería que estamos viendo de Python se hace en una sola línea de código. Y otras ventajas también serían que consumiría menos recursos de CPU. Y también nos dice que así se obtendrían los mensajes más rápido. Y que bueno, que todo esto depende de cómo programemos el código. Pero entrando a lo que realmente nos interesa, nos dice que para configurar un WebHook, tenemos que indicarle a Telegram una URL, es decir, un enlace, en el que nuestro bot esté escuchando por nuevas actualizaciones, es decir, nuevos mensajes. Pues es así como funciona el sistema. Telegram envía las actualizaciones a ese enlace. Y para poder recibir las actualizaciones en esa URL, en ese enlace que le digamos a Telegram, obviamente tendremos que montar un servidor, un servidor web, el cual tiene que soportar IPv4. Y nos indica que IPv6 no está soportado para WebHooks. Nos dice también que tiene que soportar peticiones post de las siguientes subredes y en cualquiera de estos cuatro puertos. Que tiene que poder manejar TLS 1.2, es decir, tráfico HTTPS. O lo que es lo mismo, tráfico encriptado. Que lo siguiente guarda relación con esto. Se refiere a los certificados. El tráfico encriptado requiere de certificados. Y como veis, nos comenta también otras cosas que seguramente os sonarán a chino. De hecho, probablemente lo anterior también. Pero no os preocupéis por eso, porque a mí también un poco, la verdad. Así que sin más, vamos al grano. ¿Qué necesitamos? Bien, lo primero que necesitamos es una URL a la que Telegram enviará los nuevos mensajes. Y existen varias soluciones para poder obtener esto. Yo me he decantado por una de las más utilizadas. Y probablemente esto sea debido a su sencillez de uso. Me estoy refiriendo a Ngrok. Os recuerdo una vez más que en la descripción del vídeo disponéis de todos los enlaces necesarios para seguir este tutorial. Entonces entramos en ngrok.com y pulsamos en Sign Up For Free. Obviamente lo que vamos a hacer es registrarnos en este servicio. Y como veis, nos pide nombre, email y password. Y si lo deseáis, podéis loguearos tanto con vuestra cuenta de GitHub como con la de Google. Pero yo lo voy a hacer con un correo temporal. Al igual que hice en el vídeo en que os mostré cómo crear enlaces cortos con Bitly. Y el por qué os lo diré al final del vídeo. Entonces abro una nueva pestaña y me voy a correotemporal.org. Y no me voy a complicar mucho y voy a usar el correo que ya me aparece por defecto. Lo copio. Me vuelvo a la pestaña de Ngrok. Y voy a seguir sin complicarme. Voy a poner en nombre el email, en email el email e incluso en password el email. Pulso en No soy robot. Acepto los términos y sign up. Una vez que ya estoy logueado, me vuelvo al correo temporal. Abro el correo que me han enviado para verificar el email. Y pulso en el enlace de confirmación del email. Una vez aquí me voy a la izquierda donde pone your auth token. Y copio al portapapeles el token correspondiente a la cuenta que acabo de crear. Y ahora en el archivo config.py donde tenemos nuestra variable con el token de Telegram. Me voy a crear otra nueva variable. Bueno, le llamo variable pero realmente es una constante. Y le voy a llamar Ngrok token. Y entre comillas pego el token. Guardo los cambios. Y ahora lo que voy a hacer es instalar las librerías que necesito para configurar el webhook. La primera librería que voy a instalar sirve para crear un servidor web. Y se instala de la siguiente manera. pip install plask. Y la siguiente librería que voy a instalar sirve para manejar la API de Ngrok. pip install py Ngrok. Bien, pues con esto ya tengo todo lo necesario para empezar a configurar mi webhook. Bien, vamos a partir del siguiente ejemplo. Fijaos. He programado este bot con lo más simple de lo que hemos visto hasta ahora. Es decir, importo las variables que tengo en config, importo telebot, instancio el bot, defino lo que hará el comando start, que básicamente dice hola, y gestiono lo que harán los mensajes que reciba que sean de texto. Que básicamente en este caso lo que hará es responder exactamente con el mismo mensaje que el usuario ha introducido. Y acto seguido en el programa principal, indico con un print que se está iniciando el bot, y ejecuto el infinity polling. Esto más o menos es lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a probarlo a ver qué tal va. Si escribo barra start, pues me dice hola. Si escribo cualquier otra cosa, pues me envía un mensaje idéntico al que yo le he escrito. Bien, esto sería con el sistema pull. Vamos a ver ahora cómo tendríamos que hacer para hacerlo por webhook. Lo primero que tenemos que hacer es importar lo que necesitamos para crear el servidor web. Y lo haremos de la siguiente manera. Prom flask, import, flask en mayúscula, y request. Es decir, de la librería flask que hemos instalado, importamos la clase flask y la función request. Como indico aquí, esto es para crear el servidor web. Y ahora vamos a importar lo que necesitamos de la librería py-enegrog. Y lo haremos tal que así, de la librería py-enegrog, importamos enegrog y conf. Y como indico aquí, esto lo usaremos para crear un túnel entre nuestro servidor web local e internet. Obteniendo así una URL pública. Es decir, con flask crearemos un servidor web, pero será un servidor web local. Es decir, para dentro de nuestra red doméstica, la de nuestra casa. Y con enegrog lo que conseguiremos es que nuestra red doméstica sea accesible desde internet. Que es lo que necesitamos para que Telegram nos pueda avisar de que han llegado nuevos mensajes. Bien, una vez que hemos importado las librerías que necesitamos, lo primero que vamos a hacer es instanciar el servidor web. Y para que quede todo bien organizado, vamos a hacerlo a continuación de haber instanciado el bot. Tal que aquí. Y lo haremos de la siguiente manera. Al objeto que vamos a crear, le vamos a llamar web server, por ejemplo. Podemos llamarle como queramos. A mí me gusta llamarle web server. E instanciamos la clase flask. Y le indicamos como argumento al constructor name, con dos guiones bajos al principio y al final. Bien, y ahora, al igual que hacemos con Telebot, para gestionar los comandos o incluso los mensajes de texto que recibimos, necesitamos hacer lo mismo con las peticiones que llegan a nuestro servidor web. Y para ello, al igual que con Telegram, tenemos que hacer uso de decoradores. Entonces, podríamos hacerlo antes o después de los decoradores que hemos usado para Telebot. Yo lo voy a hacer antes, por ejemplo. Tal que aquí, por ejemplo. Voy a usar un decorador que se va a encargar de gestionar las peticiones post enviadas al servidor web. Es decir, las peticiones que va a recibir el servidor web van a ser de Telegram. Y van a ser todas peticiones del tipo post. Que como recordaréis del vídeo en el que os hablé del protocolo HTTP, son las peticiones que se usan para enviar información a un servidor. En este caso, el servidor somos nosotros. Y la información que nos va a enviar Telegram son los nuevos mensajes. Por eso, solo nos interesa manejar las peticiones post. Bien, esto lo haríamos tal que así. Decorando el método root del objeto web server que hemos creado aquí. Al que pasamos como argumentos, primero, la ruta. Tienes que tener en cuenta que el servidor web está pensado para eso, para hacer de servidor web. Es decir, yo tengo un conjunto de archivos HTML, por ejemplo, que representan diversas páginas de un sitio web y que están distribuidas en distintas carpetas. Pero como este no es el caso, pues el primer parámetro pasamos el directorio raíz. Y como segundo argumento, pues le indicamos qué tipo de peticiones va a atender este decorador. En este caso, como os decía, los de tipo post. Y como siempre, a continuación del decorador, va una función de toda la vida. A esta la voy a llamar webhook, por ejemplo. Que no va a recibir ningún argumento. Y lo primero que voy a hacer es asegurarme de que la información que llega al servidor está en formato JSON. ¿Por qué? Pues porque así es como trabaja la API de Telegram. En realidad, la mayoría de las APIs. Y sería tal que así. If request, que este request es este que hemos importado aquí de la librería Flask. ¿Vale? No lo confundáis con la librería requests. Vamos a hacer uso del atributo headers. Es decir, vamos a consultar las cabeceras de este objeto. De las cuales vamos a obtener la clave content type. Con el método get, le indicamos como parámetro content type. Dicho de otra manera, si el tipo de contenido del post recibido que se guarda en las cabeceras, este tipo de dato, es del tipo application JSON. Pues bien, si este es el caso, ¿qué quiero que pase? Pues bien, aquí lo que tenemos que hacer es convertir esa información que está en formato JSON en un objeto propio de la librería Telebot. Y esto lo hacemos de la siguiente manera. Voy a guardar el resultado en una variable que le voy a llamar update. Y ahora tenemos que usar una clase que se encuentra dentro de la librería Telebot. Concretamente, en Telebot Types. La clase se llama update. Y dentro de esta, el método de JSON. De JSON. La cual va a recibir un único argumento. El cual no es más que la información JSON que ha enviado Telegram. Y podemos acceder a ella de la siguiente manera. Con request, stream y el método read. Pero como esta información está en formato bytes, tenemos que decodificar esos bytes como ya hemos visto en vídeos anteriores. Que como recordaréis, se hacía con decode y la codificación de caracteres, que es UTF-8. Bien, pues con esto ya hemos convertido la información JSON en un objeto propio de la librería Telebot. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar otro método para que Telebot gestione esos nuevos mensajes. Es decir, que entren por los decoradores que hayamos definido. Y esto lo haremos pues con el objeto bot y el método process new updates. El cual recibe como argumento una lista. Y el contenido de esa lista no es otra que update. Y con esto ya tendríamos la función lista. Ahora simplemente vamos a devolver un string ok, coma, 200. A ver si alguien sabe lo que quiere decir esto. Efectivamente, esto sería el código de respuesta. Es decir, estamos haciendo ahora mismo lo contrario a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a obtener un código de respuesta después de realizar una petición nosotros. En este caso estamos haciendo al revés. Estamos enviando nosotros el código de respuesta. Porque estamos gestionando un servidor web. Bien, pues con esto ya tenemos nuestro servidor web configurado. Ahora vamos a empezar a configurar Ngrok para poder obtener una URL pública. Entonces nos vamos al programa principal. Borramos este bot infinity polling porque ya no vamos a hacer polling. Vamos a usar el webhook. Y con Ngrok lo primero que vamos a definir es la ruta donde queremos que se guarde el archivo de configuración de Ngrok. Y esto lo haremos con conf. Recordad que lo hemos importado aquí arriba. De pie Ngrok hemos importado Ngrok y conf. Bien, pues con conf y su método getDefault y el atributo configPath. Aquí es donde podemos definir la ruta donde queremos que se guarde el archivo de configuración de Ngrok. La cual obviamente es un string, tiene que ir entre comillas. Y la ruta, pues por ejemplo, yo la voy a poner en el directorio principal. Es decir, punto. Ahora una barra y voy a indicarle el nombre del archivo. Por ejemplo, config Ngrok. Y debemos saber que la información que se guarda en este archivo de configuración está en formato YAML. Que según la Wikipedia es un formato de serialización de datos legible por humanos inspirado en lenguajes como XML, C, Python, Perl, etc. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque estos archivos suelen tener extensión YML. Así que por eso lo guardo con esta extensión. Bien, siguiente cosa que vamos a hacer. Vamos a definir la región del servidor de Ngrok que queremos utilizar. Lo ideal es utilizar el servidor que geográficamente esté más cerca a nosotros. Y la ubicación geográfica de los servidores que Ngrok tiene disponibles actualmente son estos. Entonces yo como estoy en España, llámame rarito, pero voy a escoger EU, Europa. Y bien, ¿esto cómo se configura? Pues al igual que hemos hecho antes con el path, ejecutando el mismo método y el atributo región. Entre comillas, pues definimos la región que nos interese. En este caso, EU. Ahora lo que vamos a hacer es crear el archivo de credenciales de la API de Ngrok. Para ello usamos el módulo que hemos importado antes, que se llama Ngrok. Y la función setAuthToken. Al que como es lógico, pues le pasaremos el token que hemos obtenido antes. Y que hemos importado de nuestro archivo config.py. Y la primera vez que lo ejecutemos, justo en este punto, descargará de la página oficial de Ngrok el archivo binario necesario para ejecutarlo. Es decir, Ngrok, si lo miráis en su página web, veréis que las indicaciones que da para hacer uso de su servicio, consisten en descargar un programita, el cual se utiliza desde la terminal. Es decir, no tiene interfaz gráfica. A continuación nos dice más o menos cómo se utiliza, etc. Pero con esta librería PIE Ngrok nos evitamos todo eso. De hecho, ya os digo que se encarga esta librería ella sola de todo. De descargar la versión que corresponde para nuestro sistema operativo, etc. Es decir, todo esto que estamos viendo funciona tanto en Windows como en Linux. Aclarado esto, continuamos. Ahora que ya tenemos Ngrok configurado según nuestras necesidades, lo que vamos a hacer es utilizarlo, ¿no os parece? Y lo que toca ahora es crear un túnel. Un túnel que conectará nuestro servidor web local con una URL pública que nos proporcionará Ngrok. Y lo haremos tal que así. Vamos a crear un túnel HTTPS, que como hemos visto antes, es el protocolo que exige Telegram para poder enviar las nuevas actualizaciones, los nuevos mensajes. Y lo vamos a crear en el puerto 5000. Referente al puerto, debo aclararos que podemos usar cualquier puerto que no esté siendo utilizado por otro servicio de nuestro sistema operativo. Llámale servicio, llámale otro programa. Y que además no esté bloqueado por ningún cortafuegos, ya sea de nuestro sistema operativo, de nuestro router, etc. En este caso vamos a usar el puerto 5000, que es muy común para estas movidas. Entonces, el resultado de lo que voy a hacer ahora lo voy a guardar en esta variable. Ngrok Tunnel. Y para crear el túnel, pues voy a usar el módulo Ngrok y la función Connect, a la cual le voy a indicar dos argumentos. El primero, el puerto. En este caso, 5000. Y el segundo es este. BindTLS igual a True. Con esto le estoy indicando que el túnel que quiero, quiero que sea HTTPS. Si no le indicara esto, me crearía un túnel HTTP, sin encriptar. Pues bien, con esto, si todo ha ido bien, ya tengo mi túnel creado. Ahora necesito saber cuál es la URL pública, en la que Telegram tiene que enviarme los nuevos mensajes. Pues bien, debéis saber que esta variable en la que he guardado el resultado de esto, contiene diversa información y entre ella está la URL pública, concretamente en el atributo public URL. Entonces la voy a guardar en esta variable, en Ngrok URL. De hecho, y para que se vea en la terminal, que si no, no se verá nada, voy a hacer un print. Voy a hacer URL en Ngrok y que se imprima esta variable. Pues bien, llegados a este punto, ya tenemos todo lo necesario para configurar el webhook de nuestro bot. Eso sí, lo más recomendable es primero eliminar el webhook que pudiera haber sido establecido antes. Y esto lo hacemos tal que así, con el método removeWebHook del objeto bot. A continuación, os recomiendo hacer una pequeña pausa, porque por experiencia os digo que si eliminamos un webhook e inmediatamente establecemos otro, lo más probable es que se produzca un error. Así que para curarnos en salud, hacemos una pequeña pausa de un segundo. Un segundo es suficiente para evitar todo esto. Y ahora sí, ya podemos definir nuestro webhook. Con el método setWebHook, le pasamos como argumento la URL pública que hemos obtenido aquí. Y ahora sí, que ya solo nos queda una cosa. Es decir, hemos configurado nuestro servidor web, pero no lo hemos arrancado. Así que por último, es lo que toca. Y esto lo hacemos con el objeto webserver, que hemos instanciado antes, y con el método run, al cual le vamos a pasar dos argumentos. El primero es host. Y aquí tenemos que indicar una dirección IP. ¿Y cuál vamos a indicar? Pues 0.0.0.0. ¿Por qué? Pues porque con esta IP le indicamos que el servidor web local estará accesible a todas las IPs de nuestra red local. Y como segundo argumento, tenemos que indicarle un puerto. Port. ¿Y qué puerto? Pues el mismo puerto que hemos usado con Ennegrock. 5000. Y con esto ya lo tendríamos, aunque me estoy dando cuenta de una cosa. Aquí he usado la librería Time y creo que no le he importado. Efectivamente. Pues le he importado aquí. Vale, si guardo y ejecuto. Vemos que se está descargando el binario de Ennegrock. Aquí tenemos la dirección pública que nos ha proporcionado Ennegrock. Y aquí vemos que nuestro servidor web se está ejecutando. Bien, ahora si en Telegram, por ejemplo, yo escribo barra start, vemos que efectivamente ha funcionado. Incluso podemos ver aquí información del post, con la hora, la fecha, etc. Si escribo cualquier otra chorrada, pues vemos que efectivamente el bot funciona tal cual fue diseñado. Y sí, ya sé lo que estáis pensando. Aquí hay unas letras rojas que están diciendo Warning, this is a development server, don't use it in a production development. Sí, a mí también me raya todo eso. No, en serio, ¿qué hay que decir? Pues que este servidor web, el de Flask, es un servidor de desarrollo. Es decir, dicho en bruto, para probar cosas. Y que no se recomienda usar en un medio de producción, o algo así quiere decir. Todo esto lo indica más que nada por temas de seguridad. Pero ahora os mostraré cómo hacerlo bien, ¿vale? Entonces vamos a detener todo esto. Y para ejecutar el servidor web en un entorno de producción, como quiere el chaval, pues lo primero que tenemos que hacer es instalar otra librería más. Y lo haremos tal que así. pip install white res. Bien, pues una vez instalada, nos volvemos a nuestro programa. Y arriba donde importamos todo, pues hacemos lo siguiente. From white res import serve. Que más o menos sirve para esto, para ejecutar el servidor en un entorno de producción. Y entonces tenemos que cambiar esto. Es decir, en vez de usar el método run de web server, vamos a usar la función serve que acabamos de importar. Como primer argumento, pues le vamos a usar el objeto donde hemos instanciado nuestro servidor local. Es decir, web server. Y ahora es exactamente igual que antes. Le indicamos un host. Y le indicamos un puerto. Si guardo y ejecuto. Ahora vemos que todo funciona igual que antes, pero sin las letritas rojas que dan tanto por saco, ¿verdad que sí? Y con esto, pues ya lo tenemos. Bien, y ahora os voy a comentar unas cuantas cosas que debéis saber. La primera, cuando iniciamos el servidor web, el código de Python se detiene aquí. Al igual que pasaba con el método infinity polling. Es decir, es un bucle infinito. Con lo cual, si necesitamos picar más código a continuación, lo que tenemos que hacer es ejecutarlo en un hilo. Al igual que hemos hecho en vídeos anteriores con infinity polling. Segunda cosa que debéis saber. Si por lo que sea, hemos establecido un webhook. Y en vez de usar el webhook, lo que queremos es usar infinity polling. Es decir, tal que así. Aquí arriba, antes de todo esto, inicio el infinity polling. De todo lo que hemos hecho a continuación, no me preocupo. Porque como el programa se va a quedar detenido aquí, en este bucle infinito. Pues a efectos prácticos es como si no estuviera. Es para que lo veáis. Si guardo y ejecuto. Como veis, esto es lo que pasa. Me dice que no puede usar get updates mientras el webhook esté activo. Y nos indica que borremos el webhook antes. Pues bien, si por lo que sea queremos volver a usar infinity polling, lo único que tendremos que hacer antes es eliminar el webhook. Y os recomiendo siempre hacer una pausa de al menos un segundo tras eliminar el webhook. ¿Vale? Ahora sí, si guardo y ejecuto, vemos que ahora sí funciona todo correctamente. Y la última cosa que os quiero comentar es que todo esto de Ngrok que hemos visto en este tutorial es totalmente gratuito. Pero como no podía ser de otra manera, este servicio de Ngrok también dispone de una opción de pago. De hecho, fijaos, si voy a Cloud Edge y a Endpoints. Bueno, ahora mismo me dice que no tengo ningún endpoint. Endpoint sería la URL pública que hemos visto antes. Porque cuando Ngrok no se está ejecutando, la URL pública se elimina. De hecho, cada vez que la ejecutemos, la URL pública será distinta. Es otra de las limitaciones que tiene el servicio gratuito. De hecho, voy a ejecutar el bot para que lo veáis. El bot ya se está ejecutando. Actualizo esto. Y como veis, ahora mismo esta es la URL pública. Pues bien, lo que os quería comentar es lo siguiente. Ahora mismo tengo un bot corriendo con esta URL pública. Si yo quisiera ejecutar un bot más con el mismo sistema que hemos visto en este vídeo y haciendo uso del mismo token de Ngrok, pues en la terminal me saldría un error diciendo que no es posible. Porque como tengo la versión gratuita, solo puedo ejecutar uno a la vez. De hecho, como veis, todas estas opciones que hay por aquí ya me pide suscripción, etc. Aquí hay muchísimas opciones en esta interfaz. Pero son todas de la versión de pago. En la versión gratuita solo podemos acceder a Endpoints. Pues bien, en este caso, ¿qué podríamos hacer si queremos ejecutar más de un bot haciendo uso de Webhook? Pues por eso he creado yo la cuenta con un correo temporal. La solución que os propongo, si no queréis pagarle un duro, que será lo más probable, es la siguiente. Os creáis otra cuenta de Ngrok con correo temporal. Así dispondréis de dos tokens. Y en cada bot debéis usar un token distinto. Y algo también muy importante es usar un puerto de conexión distinto también. Es decir, en este ejemplo hemos usado el 5000. Pues bien, en el otro bot, por ejemplo, usad el 5001, por ejemplo. Bien, como habéis visto, configurar un Webhook no es algo precisamente trivial. Pero como yo le digo siempre a mi hijo, todo es difícil hasta que aprendes a hacerlo. Entonces se vuelve fácil. Y espero que haya quedado claro cómo funciona esto de los Webhooks, porque no es el último vídeo en el que trataremos el tema. Espero también que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!